La programación, siento que aumenta tu habilidad de resolución de problemas. Te da la capacidad de analizar los problemas de manera ordenada y poder entonces así dar una mejor solución. Actualmente soy estudiante de la Universidad del Valle y del programa de MinTIC de programación. En el tema económico, administro el local que tengo. Lo que más me ha gustado del programa tiene que ver con la parte de la virtualidad. Me encanta que sea virtual, me encanta tener todo este conocimiento condensado, organizado, que me permite ser flexible en tiempos y poder así lograr captar toda la información sin tener que dejar a un lado todo lo que llevo en mi vida y todas mis cuestiones de aprendizaje y cuestiones empresariales. Yo siento que la inteligencia artificial viene al mundo como leer hace 200 años. O sea, es algo que va a ser indispensable para todo. Quiero aprender porque quiero ser capaz de dar solución a todos los problemas posibles a los que me pueda enfrentar. No se pierdan esta gran oportunidad, queda el MinTIC para aprender programación, porque esto es lo que va a permitir luego que mejoren en cualquier ámbito laboral y en cualquier ámbito de su vida. Y entonces espectacular la misión MinTIC para aprender a programar. ¡Gracias por ver el video!